Si muchas veces me sientes alejado Si en ocasiones tú crees te he hecho a un lado No es por ti A ti te consta, soy un desastre y medio Si de por medio las horas nos traicionan No es por ti No eres tú Nunca fuiste tú No eres tú Ya lo sé, siempre hacemos planes Que te resuenan, que quedan en el aire Espérame No te preocupes, no te canses La solución siempre es al alcance Ya lo viví No eres tú Nunca fuiste tú Esto acaba por inercia Nadie ofrece resistencia Nunca fuiste tú No eres tú Es que ya nos falta el aire Nadie pagará un rescate No eres tú No eres tú, nunca fuiste tú Esto acaba por invencia Nadie ofrece resistencia No es tú, nunca fuiste tú O eres tú O eres tú Es que se sabe que no es un día